Música En Brasil y Uruguay, en México y Paraguay, Argentina y Ecuador, bailan ritmos sabrosos. Ahora vamos a entonar, ahora vamos a cantar. Música Música En Colombia y en Perú, Venezuela y Salvador, Puerto Rico y Nueva York, bailan ritmo sabroso. Ahora vamos a entonar. Ahora vamos a entonar. Nalananananan気 Vaya, compadre Desde Seattle, Washington Hermano Estás buscando mi música Somos con mis compadres Los amores Desde Seattle, Washington Hermano